Para hacer una auditoría SEO completa de tu página web, tienes que hacer clic aquí para obtener este primer gráfico. En este gráfico es un resumen de las principales métricas de tu página web. Lo primero que vas a ver son los estados de tu página, los estados 200, en este caso tendríamos un 98%, y los estados 3, que suelen ser redirecciones, tenemos un 2%. Tenemos 28 URLs que no están indexadas y 24 con problemas de velocidad de carga, en este caso. Aquí abajo tenemos los detalles. Vamos a empezar a ver el apartado de estados. Aquí es donde vas a ver si tienes errores 400, que de haber alguno aparecerían aquí, redirecciones, en este caso tenemos hechas 2 redirecciones 301, y errores 500, que en este caso no tenemos ninguno. El siguiente apartado es el de los titles. Aquí podemos ver si tenemos duplicados o tenemos URLs que carecen de title. Recordemos que el title es lo que aparece en los resultados de búsqueda de Google. Haciendo clic en title duplicado, nos encontramos con que tenemos estos. En este caso se corresponden con la primera y la segunda página de una categoría. Si le damos a sin title, descubrimos que no tenemos ninguna URL sin title, con lo cual es un aspecto que no tendremos que revisar cuando estemos haciendo la auditoría a nuestra página web o a la página web de un cliente, en el caso de que trabajes como consultor SEO. El siguiente apartado es el de los H1. Aquí podemos ver si tenemos H1 duplicados o URLs que carecen de H1. Hacemos clic aquí y vemos que tenemos todos estos H1 duplicados. Son demasiados, así que tendríamos que hacer un examen para ver qué es lo que está ocurriendo con todas estas URLs y por qué se consideran que tienen el H1 duplicado. Si hacemos clic aquí, vemos que no tenemos ninguna URL sin H1, con lo cual es otro aspecto que no tenemos que corregir. El siguiente apartado es el que se refiere a las metadescripciones, es decir, el texto que aparece debajo del título en los resultados de búsqueda de Google. Es muy importante rellenarlo porque si no está hecho, Google va a tomar las dos o tres primeras líneas de nuestro contenido y la mayoría de las veces quedan incompletas o no ofrecen la suficiente información al usuario para saber lo que se va a encontrar si accede a esa URL. Si hacemos clic, nos vamos a encontrar las mismas opciones que en titles y en H1, es decir, si tenemos metadescripciones duplicadas o directamente URLs sin ninguna metadescripción. Si hacemos clic aquí, nos damos cuenta de que tenemos dos metadescripciones duplicadas que se refieren, en este caso, a dos categorías, la página 1 y la página 2, y si hacemos clic aquí, vemos que tenemos un total de 28 URLs sin ninguna metadescripción. Esto lo que habría que hacer es ir una por una, ir comprobando de qué URL se trata y añadir la metadescripción que nos interese. La siguiente opción es la que se refiere a los metarrobots. Aquí podemos ver los enlaces que tenemos en noindex, es decir, para que Google no los indexe, y en nofollow y en nosnippet. Si le damos a noindex, tenemos 28 URLs que ahora mismo Google no está indexando. De nuevo, tendríamos que hacer un repaso para comprobar si realmente no queremos que las indexe o hay algún error en el archivo robots. Si hacemos aquí, vemos que no tenemos ningún enlace nofollow y tampoco tenemos no snippet en nuestra página web. El siguiente apartado es muy importante, es el que nos dice qué URLs de la web son lentas y que, por tanto, deberíamos trabajar en ellas para reducir el tiempo de carga. Aquí vemos que tenemos todas estas URLs y al lado el tiempo que tarda en encargar, desde la que más tarda, que en este caso tenemos una web que tarda dos segundos y además es la home, o sea que aquí tendríamos que trabajar la home para reducir este tiempo de carga, hasta la que menos, que es un segundo. Como ves, DinoRank te va a decir todas aquellas webs que tardan en... URLs que tardan en encargarse más de un segundo. A continuación tenemos el apartado inlinks. Si hacemos clic, lo que vamos a ver es un listado de todas las URLs de nuestro sitio web y además con los enlaces internos que apuntan a cada una de ellas. Por ejemplo, si hacemos clic en esta URL, nos vamos a encontrar con este esquema que se corresponde con el apartado de enlazado interno y nos indica desde la URL que acabamos de hacer clic, que sería esta, todas las URLs que enlazan con ella y aquí tendríamos más información sobre el anchor que se está utilizando y en qué zona aparece para que podamos revisar cómo estamos haciendo nuestra estrategia de enlazado interno. El siguiente apartado se refiere al HTTP contra el HTTPS, es decir, si tenemos el protocolo de conexión segura. En este caso nos informa de que nuestra web está en orden. Esto es importante porque si tu web no tiene este protocolo, Google la va a marcar como poco segura y se lo va a indicar así a los usuarios. Si tienes, por ejemplo, una web con método de pago como puede ser un e-commerce, esto es especialmente importante ya que si el usuario considera que tu web no es segura, no va a hacer compras en ella. Por último tenemos el apartado de URLs espejo. Las URLs espejo son las que son accesibles terminadas con un slash, con esta barra. ¿Cuál es el problema? Dos URLs que sean exactamente iguales, pero una que acabe con slash y otra que no se consideran como la misma y por lo tanto es contenido duplicado. En el caso de que tengas URLs espejo van a aparecer en este apartado. Por último, si quieres tener toda esta información a mano para ir trabajando poco a poco en ella o quieres entregar un informe a uno de tus clientes, tienes la opción de hacer clic aquí y descargar un PDF con los principales datos de esta auditoría. Hacemos clic aquí y tendrías el informe con todo lo que acabamos de ver. ¡Gracias! ¡Gracias!